La Farolera La Farolera La Farolera La Farolera Y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel Se enamoró del farolero Soy el farolero Soy el farolero De la puerta del sol Subo la escalera Y entiendo el farol A la medianoche Me puse a contar Y todas las cuentas Me salieron mal Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Al pasar por el cuartel Se me cayó un botón Y vino el coronel A pegarme un pisotón Que pisotón me dio Con su pie descomunal Estuve siete días Sin poderme levantar Los niños chiquitos No van al cuartel Porque los soldados Les pisan el pie Soldado, soldado No me pise usted Que soy pequeñita Y me puedo caer Si eres pequeñita Te voy a regalar Un vestido blanco Para ir a pasear Con pinto por delante Larrito por detrás Con cuatro volantes Y adiós mi general Si eres pequeñita Te voy a regalar Un vestido blanco Para ir a pasear Con pinto por delante Larrito por detrás Con cuatro volantes Y adiós mi general El gigante del pino Ahora baila Ahora baila El gigante del pino Ahora baila por el camino El gigante de la ciudad Ahora baila Ahora baila El gigante de la ciudad Ahora baila por el mar El gigante del pino Ahora baila Ahora baila Ahora baila El gigante del pino Ahora baila, ahora baila el gigante del pino Ahora baila por el camino, el gigante de la ciudad Ahora baila, ahora baila el gigante de la ciudad Ahora baila por el mar Ahora baila el gigante de la ciudad Ahora baila el gigante de la ciudad Ahora baila el gigante de la ciudad Ahora baila el gigante de la ciudad